Ah, si, perfecto Mirá Seba, ¿estás viendo? Si Ve como concentra la luz Ahí está saliendo humito, ¿ves? Ahí sale el humo Apenita, apenita sale Está saliendo, está saliendo Está saliendo humo, eh Ahí se quema, mirá, mirá Que sale más bien Si, es el humo ¿Lo ven el humo? ¿El forro no se calienta? No, el forro no se calienta Proyecta el calor que es diferente ¿Ariel? ¿Sol para allá? Claro ¿Sí? No, el forro no se calienta Sí, es el humo No se calienta